Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos aquí para hablar de una nueva tier list. Y en este caso ya tenemos suficientes datos como para hacer una lista en la cual explicar los mazos que están más fuertes o que en teoría, según el ratio de uso, el ratio de victorias a nivel mundial, estarían más arriba. Todo hay que decir de que algunos se han emocionado bastante y han puesto que el primer mazo que está en esta lista sería tier 0. Tier 0 significa algo que es totalmente imposible de ganar contra él. Y ahí se han fumado un puro pero bastante tocho, o sea, es muy poderoso pero no es imbatible. Y vamos a ver de qué se componen este tipo de mazos y ya veréis que no son tan extremadamente fuertes. Son muy potentes, son bastante agresivos, el metal en el que estamos se basa en ello, pero ya os digo yo que no son imbatibles. Así que sin más dilación vamos a proceder de abajo para arriba y este no sé por qué no lo abrí. Ahí está. Y vamos a hablar del primero que estaría en el tier 2. Yo lo incorporo a este en el tier 1 a la hora de hablar de él porque es otro arquetipo que vais a ver con bastante frecuencia y que cuesta un poquito enfrentarse a él. ¿Y de qué se compone? Pues es un mazo basado en Thoth. Thoth es una carta legendaria que podemos ver aquí, la cual si has activado 10 últimas voluntades, recordemos, los arbolitos también tienen última voluntad, entonces al jugar a Thoth te da la habilidad a ti, a tu héroe, de que siempre que juegues un combatiente le proporcionaría la habilidad de que por última voluntad hace 2 de daño a la cabeza del rival. Y no solo combatientes, sino que también amuletos, así que los propios arbolitos al ser rotos también harían daño directo a la cara. Y todo esto tiene un montón de sinergias internas, las cuales vamos a desclonar poquito a poco. Bueno, como podéis adivinar, todo lo que hay en este mazo tiene una última voluntad o similares. Solo hay dos cartas que no tienen última voluntad. Bueno, tres en general, pero una de ellas, todo lo que tiene es última voluntad, así que no pasa nada. ¿Y cuáles son esas cartas? Pues serían, la primera de ellas, aquí estaríamos hablando de Aisha. Aisha es una carta que sería más una carta de apoyo, no es una carta central del mazo. Y si entra en la mesa porque tienes suficientes sombras, pues se las activarías y tendrías un daño extra. También es una fuente que tenemos para tener golpe de tal, que es muy beneficioso a la hora de enfrentarnos a ciertos rivales que nos pueden presentar algunos problemas. Por ejemplo, el dragón gigante es un problema para nosotros, porque si lo evolucionan no puede morir por golpe de tal. Entonces tenemos que tener varias fuentes de daño. Y esta, como nos entraría directamente desde el mazo, también entraría a la palestra de cosas útiles. Otra carta que tenemos que no tiene última voluntad por sí misma sería Cerberus. Cerberus es una carta que ella en sí misma no tiene última voluntad ni la adquiere, pero sí le pone a Coco y Mimi, que tienen últimas voluntades. Así que por cinco estamos metiendo dos bichos con última voluntad. Y eso, aparte de darnos sustain, porque Coco nos cura y Mimi hace daño de toda la cara, pues estaríamos teniendo una fuente agresiva de mesa y activaciones más para Tot. Y la última sería Lubel, otra carta troncal de este mazo, la cual vino con esta expansión y se basa sobre todo en el tema de que en turno cinco te pone un gato al lado y los gatos tienen embestida, tienen última voluntad y por última voluntad te pueden poner un árbol, pueden darle un bufo a un aliado o pueden hacer un daño a un bicho enemigo. Estos son todo el tiempo generaciones de últimas voluntades y si te tocan arbolitos aún más. Vas a tener la mano súper llena cuando tengas esas cosas, así que cuidado con quemaros de mano. O, si tenéis la oportunidad de tener tantísimas cosas útiles en la mano, pues no nos importará quemaros de cosas, ya que tendréis todo lo que necesitáis en la mano, incluidos arbolitos. Y otra carta que no tiene última voluntad, que no lo nombré antes, sería el Corgi Calaver. El perrito, el Dogi, como dicen algunos. Y esta carta no tiene última voluntad porque no la necesita. Lo que tiene es que al romperse arbolitos va a crecer una aburrada. Pensa que gana más dos más dos por cada árbol que se rompe. Esto, si lo sumas al que has adquirido cierta cantidad de árboles anteriormente, pues puedes hacer un turno en el que en turno seis, por poner así un caso, podrías romper tres árboles y tener tres Corgis en mesa y ser todos 5-5. Eso contando que no tuvieras ningún árbol previo. Si tienes algún árbol previo, pues incluso más todavía. Es una verdadera bestia. Aparte de que tiene vestida de base. Esta es una de las cartas más potentes que ha salido de este tipo de costes para el Negromante. Y hay que apreciarla bastante bien. Y todo lo demás, pues son generadores de arbolitos, últimas voluntades. Aquí, genera un árbol al entrar, genera un árbol al morir. Si lo opusionas, también te genera un árbol, más generaciones de árboles. Mino es perfecta para turno uno, ya que tiene un último voluntad y te genera sombras. O sea, da igual. Or Osiris sería otra carta que no tiene última voluntad per se, pero si lo opusionas, que aquí irían destinadas a las evoluciones, igual que a Cerberus, adquiere última voluntad y te resucita gente de costes muy reducidos, que serían de tres para abajo, que todos tienen última voluntades exceptuando el perrito. Pero si es el perrito, tendría embestida al entrar en el juego. ¿Veis por dónde van los tiros? Hay un montón de sinergias. Y todo esto es para estar todo el tiempo pimpa, 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 limpiando la mesa del rival, obligándole a combatir y activando últimas voluntades hasta que de repente entra Thoth. Y con Thoth más una Luvel en un momento adecuado, vas a tener, sí o sí, una cantidad de daño brutal. Esta es una de las condiciones por las cuales este mazo yo lo pondría en tier 1, abajo del todo, sí, eso sí, pero tier 1. ¿Qué estaría por encima de este mazo? Pues, aunque os extrañe, sigue estando Elana. En Elana, mucha gente pensaba de que no, no, es que hay este mazo que está súper bien. Entonces, ¿para quién va a jugar a Elana? Pues Elana sigue siendo fuerte. ¿Y por qué está fuerte Elana? Porque, aunque ha perdido una carta bastante importante, que sería de la fil, se ha reconvertido al mazo que teníamos en torneo. Bueno, me explico. En torneo se utilizaba un mazo súper defensivo, que sería el del territorio de la serenidad, este amuleto, y también tenemos a esta señorita, la sierva de la serenidad. Cosas que si no entran en combate en ese turno, curan en área. Y, además, esta carta te protege a los bichos. Entonces, evitaría que murieran por combate. Tienen que morir estrictamente por hechizos. Y ya veis que ahora mismo no es que proliferen demasiado los hechizos directos de matar bichos. Están hechizos para generar árboles y cosas por el estilo, pero no para matar bichos. Hay muy pocos hechizos de ese índole. Así que te protegería muy bien a los Kurt, o a todo lo que tengas alrededor, que esté creciendo por la propia Elana, y hacer un turno muy bestia. Aparte de tener curaciones por turnos, que te va a venir bastante bien, si tienes una Littwell, si tienes cosas que ganen beneficios con ello. Y también te permitiría jugar mejor en torno a las conejitas, etc. Es un mazo no tan sencillo de jugar como el mazo anterior, pero si tenéis la mentalidad de torneo podéis sacarle bastante partido. Y aquí incorpora una esfinge que yo personalmente cambiaría por un shiba, por dos shibas en este caso, porque hay dos esfinges, pero tiene su cierta lógica, ya que el... el muerto este, el faraón, que te pone, si entra en emboscada, y si no, si lo juegas como muleto, te entraría él sin entrar en emboscada, acabaría estando protegido de alguna manera, gracias a las cosas que tienes ahí arriba. Así que no está del todo mal. También podéis modificarlo para que tengan la carta esta, que es un hechizo de clerical, que le da asalto a las cosas. Así que le podrías dar asalto al Tutankamón, ahora me ha salido el nombre, para poder aprovecharlo mejor. Es un mazo que sigue funcionando muy bien, tiene muy buenas sinergias, tiene más trato con máquinas, pero sigue siendo un mazo enteramente dedicado a lana. Y como el mazo es de lana, pues, si presentas una mesa muy potente, es muy difícil a los rivales poder limpiarla. Pero tienes que llegar a plantearla, ahí estaría la pega. Y por eso yo la pondría a la par del mazo este que hemos visto de Negromante. Ya que el mazo de Negromante sí que le podría presentar batalla a todo eso. El siguiente de los mazos que estamos hablando ahora sería Imperial. Os extrañará mucho que estamos hablando ahora mismo de Imperial, porque no se suele ver. Y como podéis ver aquí, está en la lista prácticamente arriba. ¿Qué es lo que tiene este mazo para que sea tan peculiar? Pues tiene una cantidad de cartas muy curiosas por lo siguiente. Tenemos, es un mazo de Levion, por lo tanto, tenemos aquí a las hermanas, tenemos también a Alberto, sortemos una copia porque te lo generarás con las hermanas. Y sobre todo una cosa muy importante, tenemos a Octrice. Octrice vuelve a cobrar importancia porque tenemos muchas cosas que tienen un día voluntad. Y ella se los carga. Y te la roban y te la quedas para ti. O sea, ella se vuelve una especie de counter del mazo de Negromante. Y personalmente creo que es por eso por lo que el Negromante no crece tanto. Porque los enfrentamientos directos contra Imperial prácticamente son todos derrota. Por estas cosas que estamos viendo. ¿Y de qué se basa este mazo? Pues tenemos el tema de los Levion, que es una presión de mesa con evolución bastante óptima. Y sobre todo el tema de que tenemos aquí este tipo de cartas, como la guerrera bestia, que de preludio, si hay un árbol en tierra, recuperas tres manas. Esto va a ser muy importante porque tenemos aquí al señor Baelion. El cual, de preludio, cada vez que tus PP, o sea, tu mana, es restaurado, te pone un hechizo en la mano que es un bufo. Y el bufo, si tienes un árbol, es de más 2 más 1. Y eso unido a, por ejemplo, a Mistolina. La cual te proporciona un hechizo a ella también. Recuperas mana, agregas un espadazo por parte de atajo. Es un mazo bastante bueno en cuestión de combate de mesa. Y todo el tiempo tienes la presión esa. Aparte tienes la profundidad de Eter. Octrice la puedes jugar sin coste de evolución por coste 8. Eter devuelve mana también. Tenemos a Reward, que siempre es un problema. Es un compendio de cartas que funciona muy bien en sinergia. Veis que es el mazo que ahora mismo sería más barato de todos los que hemos visto ahora en la tier list. Y ya os digo, si os gusta Imperial, este mazo es muy eficiente. Yo he estado probando a ver si funcionaba alguna de máquinas como el nuevo tigre. Y aún le falta un poquito de configurarlo mejor. Así que no lo recomiendo. Y si queréis jugar a Imperial, os recomendaría este tipo de mazos. Y ahora vamos con el mazo que a mí más problema me está causando. Que sería el segundo de la lista de 36.000 viales Forestal. ¿Por qué Forestal? Porque Forestal es extremadamente rápido. ¿Y de qué se basa? Pues en Reino Carachas. Las Reino Carachas vuelven a ser importantes en rotación. Y son las Reino Carachas estas de coste 1 que son tan problemáticas. ¿Y de qué se basa en mazo, Nipper? Pues se basa en devolvértelas constantemente y a partir de ahí lo que tú quieras. Básicamente estás devolviéndotelas todo el rato. No estás presentando batalla al rival. Como mucho con algún combatiente que has usado para devolvértelo a la mano. O con la Lisa que va a ser para buscarte la Reino Caracha. Gracias a este combatiente es como si tuviéramos 6 Reino Carachas en el mazo. Así que no está nada mal. También tenemos una especie de defensa muy importante con el milagro del amor. Ya que si lo juegas por su coste normal escogerías uno de los dos. Pero puedes obtener por aumento. Pues es una locura. Ya os digo que esta carta, este hechizo es muy eficiente con prácticamente todo lo que estamos viendo del resto de clases. Y es muy sencillo de jugar en verdad. Es basarse en Reino Carachas. Jugar tranquilo, jugar muy comedido. Jugar pensando todo lo que haces tranquilamente. Porque los turnos no son... Te faltan segundos a la hora de desarrollarlos. Y al final acabas ganando porque haces Reino Caracha, Reino Caracha, Reino Caracha. Y aunque esté a 20 de vida, vas a pegar más que eso. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Y es un mazo muy, muy problemático para todos los rivales. Ya que actualmente las curaciones no es que estén sobrantes. Así que... Vale, todo el mundo tiene algún tipo de curación gracias a la carta que genera Arbolitos. Pero son curaciones de dos y no son para siempre. Este caso sería, por ejemplo, el negromante. El segundo mazo que más se cura. El primero sería el de Clerical de Lana. Y el tercero estábamos hablando ya de... ¿De Dracónico? Porque tiene... No, no. No hay muchas curaciones. Y en ese caso pues tienes una presión muy potente. Muchísima limpieza de mesa. Tenemos Grandeza, que por coste 2 estamos matando un bicho de 5. La Justicia de Silvana estamos matando bichos de 2. Generando Aditas. Tenemos a Efímera también para limpiar con 3 de ataque. O sea, y el fuego antiaéreo. Que la revisión ha sido brutal para que las Rhinocardias puedan funcionar. Porque te quitas a los guardianes. A los pocos guardianes que te pongan, los quitas. Y tú vas a ir mucho más rápido que los rivales. Y ahora sí que sí vamos con el mazo que todo el mundo tiene endiosado. Y está muy bien. Porque está muy bien. Yo lo estoy jugando en la copa. Ya me clasifiqué jugando este mazo al grupo A. Y sí, es un mazo extremadamente eficiente. Tiene un coste bastante reducido. Tiene una curva bastante bien definida. En el tema de buenos turnos iniciales. No te van a sobrar cartas. Es difícil que te quemes de mano. Pero es posible. Porque tienes muchísimo robo con la campana. Tienes también el tema de que generas arbolitos como si no hubiera un mañana. Gracias a que tenemos aquí a Melfi. Que es una ratoncita. Que si la juegas por coste 4. Ya te pone un arbolito en la mano. Y si juegas el arbolito. Porque ella al atacar te devuelve un punto de mana. Puedes jugarlo en ese turno. En turno 4. Pero yo creo que las evoluciones van a ir más destinadas de forma normal a nuestro señor Kurt. Kurt es una carta esencial en clerical ahora mismo. Y diréis ya. Pero es que solo tienes la cura de Kurt. No señor. Tenemos la campana dorada. La cual te cura de 1. No nos olvidemos. Tenemos el descanso. Que es el hechizo que os decía. Que genera un arbolito de coste 0. Aparte coste 0. Muy importante para la ratoncita. Y si alarga muchísimo la partida. Pues aún podrías tirar del mana. El cual si lo juegas en turno 10. Estarías curándote de 5 a todos los aliados y a la cara. Eso también a ti y a Kurt. Y recordemos que esta carta te devuelve el mana. Por lo tanto no te costaría nada. Podrías hacer Kurt-Kurt. Y manas de estos hasta que te alcances. Y estarías levantándote la vida de forma infinita. ¿Qué más tiene este mazo? Pues tiene una Europolis. Esta Europolis va a hacer de que todos los turnos 2. Este mazo van a estar dedicados enteramente a jugar a Europolis. Y solo llevar una copia a mí me parece peligroso. Pero actualmente ya visteis que nadie tiene el hechizo de la espada del serafín. Esperar y ya lo meterán en los mazos. Pero actualmente no lo hay. Y en verdad ese mazo funciona demasiado bien con la Europolis. Ya que tenemos una serie de amuletos que nos monetarían en mesa. Ya que tenemos el hueco de la Europolis. El hueco del arbolito. Y queremos tener huecos de otros amuletos. Pues no señor. Entonces la Europolis nos ayuda a bajar el contador muy rápido. Por ejemplo si tienes un arbolito y tienes la Europolis. Mi Aorus Ken entraría en el mismo turno en el que lo juegas. Siendo un 1-3 con asalto que hace un daño extra a la cara todos los turnos. También tendríamos que la campana no molestaría tanto en mesa. Y eso es bastante importante de cara a muchas cosas. Y sobre todo una cosa que a mí me guste muchísimo hacer. Que es este señorito. El sacerdote del exceso es un combatiente. Que poquísimas veces lo vais a jugar como combatiente. Ya que jugándolo como fragmento es un amuleto de cuenta regresiva 1. Y con una Europolis es activación instantánea. Y exilas a un combatiente enemigo al azar. Esto va a venir muy pero muy bien a la hora de limpiar. Ya que podrás hacer Kurt. Evolución a Kurt. Limpias todo menos el bicho que no quieres chocar Kurt contra él. Chocas a Kurt contra otro. Así es que existe ese otro. Y tiras del sacerdote. Y lo exilias. El otro. Es que además exilia. No activa sus últimas voluntades. Y eso es muy beneficioso a la hora de muchas cartas. Y obviamente tienes la chef. La chef. Si un mazo está basado en arbolitos. La chef está ahí. Eso no hay ningún tipo de duda. Y una de las cartas con las que más daño hago yo a lo largo de la partida. Es con este señor. El ángel castigador. La gente lo menosprecia bastante. Y va rascando, va rascando, va rascando. Y al final hace un montón de daño. Porque siempre que cojas un amuleto. Hace daño a la cara. Y siempre que cojas un arbolito. Hace daño a la cara. Y a la mesa. Y eso es muy bueno a la hora de pinchar daños. A la hora de jugar contra el forestal. Es muy bueno. Y todo esto de amuletos ¿para qué nos sirve? Pues para nuestro finisher. Que sería Anies. La cual ya lo visteis hablar en mi último vídeo. En el cual le explicaba este mazo. Y como veis. Tiene un culo. Y si. Hice la broma en el vídeo. De que mira que culo tiene. Que es de 5. Y eso ¿para qué nos viene muy bien? Que tenga 5 de culo. Pues porque tenemos el hechizo del hambre. Que hace 4 de daño a un combatiente. Y más 4 al ataque. Y teniendo en cuenta que ella se va a jugar. De coste 4 para abajo. Porque se van a romper muy rápido los amuletos. Sobre todo con la ratoncita. Que lo que rompe son árboles. Y siempre que rompéis un árbol. Baja 2 el contador en lugar de 1. Y los árboles te roban ella. O sea. Es sinergia pura. Es una maravilla. Y todo esto sería pues. Un mazo equilibrado al 100% actualmente. Y si. Tenemos el caballero este. Pero hay que jugarlo con un poquito de comedida. Porque. Si vosotros miros que en el turno 1. Entre la Europa y en el turno 2. En el turno 3 no vas a tener un amuleto. Para jugar el caballero. A no ser que lo juegues tú en ese turno. Así que. Es un poco problemático en ese sentido. Pero no pasa nada. Y nada. Hasta aquí sería la tier list. Como podéis ver. Es de nuestros amigos. De Shadowverse de Latinoamérica y España. Y estará en la descripción. Como en todos los vídeos. De que hago de tier list. Ya os digo. Estos mazos son orientativos. Nunca copiéis íntegramente un mazo. A no ser. Que consideréis que ese mazo. Para vosotros. Os va a ir perfecto. En ese caso. Pues adelante. Y por ejemplo. En el de clerical. Esta variante. Que es diferente a la que yo estaba jugando. Me ha dado mejores resultados. Que yo a la que estaba jugando. Pero por cómo ha evolucionado a mis rivales. Ahora. Dracónico. Prácticamente no lo veo. Entonces. No requiero de esa respuesta tan inmediata. Y lo puedo dedicar a otro tipo de cosas. Y en este caso. Este mazo. Ha mejorado bastante. Pero gracias al meta. Que el meta. Sigue rodando. La rueda nunca se para. Y sigue girando. Y por eso ya os digo. Aquí hay muchos mazos. Que subirán y bajarán. Como podéis ver. Están aquí prácticamente todas las clases. Así que. No os contentéis con un mazo. Y jugarlo. Hasta el final de la expansión. Porque esto va a seguir evolucionando. Y así. Ya me despido. Os dejo por aquí. Este va a ser. Uno de los últimos vídeos. Espero que sea el último. El cual. No va a estar editado. Porque. Creo que por fin. He logrado instalar los programas de edición. Incluido el Photoshop. Por lo tanto. Este vídeo va a tener una carátula de verdad. Una carátula de verdad. Y nada. Aquí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis. En la descripción. Tenemos todos los contactos. Hasta luego. Hasta otra. Y tengo que cerrarlo. Esto de forma normal. Porque esto sí que no lo logras cocinar. Adiós.